Unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del Departamento de Policía Valle, en el municipio de Buga, lograron contrarrestar el accionar delincuencial de un grupo de seis personas provenientes de la ciudad de Cali. El hecho se presentó en cercanías a la carrera novena con calle Primera del barrio Estambul, donde por voces de auxilio de la ciudadanía se da inicio a la persecución de seis personas quienes se movilizaban en un vehículo marca Renault. Los cuales, mediante la utilización de armas cortopulsantes, intimidaron a varias personas en el sector del barrio Estambul, a quienes les hurtaron sus elementos de valor, emprendiendo la huida en un vehículo color gris y fueron interceptados más adelante por nuestras unidades policiales. Además de la captura de estos delincuentes, se logró la recuperación de elementos, como 13 celulares, 4 cadenas, 2 relojes y una pulsera, la incautación de cinco armas cortopulsantes, quienes fueron las que utilizaron para cometer el hecho. Los capturados, el vehículo inmovilizado y los elementos recuperados e incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uribuga por el delito de hurto calificado y agravado. Es de anotar que cinco de estos capturados presentaban antecedentes penales por el delito de hurto, fuga de preso y concierto para delinquir, y uno de ellos tenía vigente una orden judicial por el delito de homicidio y concierto para delinquir.